Roma, Italia, la Roma dio la gran sorpresa de los cuartos de final de la Liga de Campeones al derrotar al Barcelona por 3-0 y levantar la eliminatoria, 4-1 en Laida, para clasificarse este martes a semifinales de la competición. Ante un Barça muy gris y que apenas creó peligro, los romanos voltearon la eliminatoria con los goles del bosnio Edindesco, 6, Daniele de Rossi de Penal, 58, y del griego Costas Manolas, 82, el equipo romano. Se clasifica para las segundas semifinales de su historia, tras hacerlo en 1984, un año en el que alcanzó la final y perdió en los penales el título contra el Liverpool en el Olímpico de Roma. El equipo entrenado por Ernesto Valverde, que soñaba con el triplete tras tener prácticamente sentenciada la Liga y jugar la final de la Copa del Rey, jugó probablemente el peor partido de la temporada ante un rival que ya había demostrado en el Camp Nou un nivel de juego que no se correspondió con la abultada derrota por 4-1. El Barcelona comenzó el partido tratando de controlar el balón para evitar los ataques de la Roma, pero se encontró con un equipo italiano que salió a presión muy alta y sorprendiendo por las bandas, con Alessandro Florenci y Alexander Kolarov. Lionel Messi lamentando un gol de la Roma, AFS, la altura y el juego aéreo de Edin Deskoe y Patrick Sik también dieron muchos problemas a los azulgranas, que a los 6 minutos encajaron el primer tanto, con un pase largo de Daniele de Rossi que protegió bien el delantero bosnio y batió en la salida a Marc-André Ter Stegen. Lejos de reaccionar, el Barcelona siguió sufriendo las embestidas romanas, que pudo haber ampliado el marcador con dos cabezazos de 6-14 y 29, y una jugada en la que Gerard Piqué evitó in extremis el disparo de Kolarov al borde del área pequeña, 26. Un Barça desconocido apenas podía enlazar jugadas de ataque y el mayor peligro llegó en dos faltas al borde del área que Messi envió fuera, 10 y 40. Lionel Messi estrellando un balón en la barrera, AFS, la Roma, en cambio, estuvo a punto de marcar de nuevo antes del descanso, en un centro de Florenci cabeceado por Deskoe, pero Ter Stegen metió la mano en la escuadra para desviar la pelota a córner, 37. La fisonomía del partido no cambió tras la pausa y en otra jugada de Deskoe, el Bosnio fue derribado dentro del área y el árbitro señaló un penal que transformó en el segundo gol. El capitano, de Rossi, 58, ese segundo gol dio alas a una Roma que solo necesitaba otro tanto para consumar la remontada. Alentados por el Olímpico, los romanos siguieron presionando y estuvieron cerca del tercero, primero con un remate de Radian a Ingolán que paró Ter Stegen, 68, y después con un cabezazo de De Rossi que salió rozado el palo, 70. Daniele De Rossi realizando la anotación de penal ante el Barcelona, AFS no fue hasta el minuto 74 del partido, con una jugada de Messi, cuando el Barcelona remató por primera vez con peligro al arco de Alisson. Pero la Roma no cejó en su empeño y en otro centro de Florenci, Estefan el Saharaui remató de forma acrobática y Ter Stegen salvó bajo palos 80, así si estato a fianco, así la visuta da casa, así a lo tato sul campo, así apianto, así no es medir ridere, así dice celosa peba, así... Non si creed y pensé que si solo en sábano, así que se convirtió en su empeño, así que se convirtió en su empeño, así que se convirtió en su empeño, así que se convirtió en su empeño. Daniele De Rossi y jugadores de la Roma celebrando una anotación, con la eliminatoria perdida, el Barça se lanzó a por el milagro encomendándose a Messi. El argentino protagonizó un par de jugadas pero en esta ocasión no fue suficiente y el equipo azulgrana queda fuera de la Liga de Campeones. Esta nota incluye información de AFP en esta nota, ASN Roma UEFA Champions League Football Barcelona Lionel Messi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!